Que chun las caderas tiene con sus corbarias formadas Sus ojos son muy bonitos, muy chulas la condenada Cuando la miro me pongo ansioso de acariciarla Camina rete bonito, luciéndose entre la tiende Todos se le quedan viendo porque sin hay no corriente Esa llegó a palomina con un lucero en la frente Ay que chula es mi potranca, muy bonita y cortadita Hasta parece una barra, como venas que hay ahorita Sus ojos son bien azules, llenan también formaditas Pero en cosas del amor nunca han sido presumidos Me gustan todas las lembras, aunque tengan un marido Si son morenas o fueran, las llevo a pasear conmigo Soy de corazón alegre, mi orgullo es ser mexicano Soy nacido allá en Río Verde, fui criado acá de este lado Mi deporte favorito es montarle a un buen caballo A un chabrando muy contento, con mi llegó a palomina No es alta, es chapadita, pero es de sangre muy fina Su padre cuela a las cejas, su madre una potosina Música 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 Música